El sistema no puede ser gratis, pero antes de que sea prepagado, por lo tanto no es gratis, está prepagado. Porque la gente vive cada vez más años, es que ahora hay tanta gente que vive hasta las 300 edades, que esto es insostenible. Ya cuando dicen esto, oye, pues colaboraremos con el sistema muriendo. Enamoradas del copago, ya empezó a hablar de que si el copago no puede ser, esto no es mucho dinero, no se puede gastar tanto, habrá que pagar un poquito. Ya en aquella época, desde el peuso, contrapusimos la idea del copago y dijimos, mire usted, señora Generalita, eso no se llama copago, eso se llama repago. ¿Cómo va a estar sana una población que está soportando los miles, miles y miles, digo miles subrayando, de gente que está desahuciada, que está en la calle? ¿Se puede vivir en la calle? Respecto al producto interior bruto, que se vaya a comparar con la belleza del país, lo que gasta la Unión Europea, que sí, el de la antigüedad, que entra en todos, eh, Polonia, es el 7,4%, pero tiene el 7,4% gasto público. Gasto, es el 7%. 7,4% promedio. En España gasta el 6,7%. Esto baja ya, porcentualmente, promedio. Pero es que en Cataluña gastamos el 5,8%. Cataluña gasta menos que España, y España menos que la Unión Europea. Por tanto, cuando nos dicen que gastamos mucho, tengo que decir mentira. Mentira. ¿A qué van? Van sustantivamente a cargarse el sistema público de salud. Ese solo. ¿Y cómo se van a cargar? De las mismanías. Una de ellas, troceándolo y vendiéndolo a trozos, privatizando, externalizando. Bien, eh, más del 50% del gasto en salud, es aprueba el parámetro, más del 50%, ya va actualmente a empresas externas. La ONS es la Organización Mundial de la Salud. Y dice que los dependientes de salud son esos que acabo de decir. La educación, el urbanismo, la vivienda. Bueno, pues este conseller dice, con toda la impunidad, de que cada cual es propietario de su salud, que cada cual se cuide la suya, que es su obligación y su problema. Y que además la salud depende de la genética, depende de lo que hayamos heredado. Todo lo demás, por lo tanto, no es el gobierno que tiene que cuidar la salud. Hay que tener muchísima cara. Muchísima cara. Hay que ser algo más que cara. Eso se llama cilismo. Porque él sabe que, efectivamente, las condiciones de trabajo, por ejemplo, son determinadas. Ha sido siempre el representante de la patronal de la sanidad catalana. ¿Eh? Estales privados. Y cuando lo hicieron conseguir la primera declaración que hizo, que se lo seguiste, fue decir, recomiendo que quien pueda se haga una mutua privada. Con lo cual, ya te está indicando por dónde va. Como si una mutua privada fuera la solución. Paréntesis. Las mutuas privadas son un negocio educativo, legítimo, pero un negocio. Por lo tanto, lo que quieren es hacer, negocio. Por lo tanto, si se pretende apuntar a una mutua privada, te acompaña. Como tiene una cierta edad, le van a decir que no. Y si la señora tiene una cierta edad, le van a decir que tampoco. Y si tienes una diabetes, te van a decir que no. Y si tienes ese pretenso, te van a decir que tienes que pagar una primarista. O sea, solo cogen clientes potencialmente rentables. Los que no son rentables, se los quieren. Pero es que, además, incluso los que cogen, en la letra pequeña que no nos leemos, dice que si tienes una enfermedad de carácter importante grave, como puede ser un cáncer, o como puede ser un SIDA, te vas al problema. Una sociedad con un 20% de paro. Con un 42% de paro. No puede ser una sociedad sana. Porque yo tengo de mis hijos uno que tiene 30 años que dice, padre, tengo 30 años. He firmado. En su día firmé porque me engañaron en una hipoteca de 30 años. Y tengo un contrato de trabajo de 30 días. Y me encuentro mal. Digo, hijo mío. Y lo mal que te vas a encontrar. Además, como que no las elecciones, claro, en las que nunca dijeron que iban a seguir aplicando más rentables todavía, en las que se trataba de votar a Cataluña, que es contra Madrid, porque España, no se ha creído, lanzando a la gente, pero no hubo un error, porque hay gente que fue a votar a Cataluña, que os votaron a ellos. Y que hoy dicen, pero ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? Piénsatelo. O es que no los conoces. O es que no sabes su amor a la patria por donde pasa. Lo que no sabéis de ver es quedar en una casa esperando a ver cómo me roban lo que es mío. ¿Vale? La única actitud lógica, coherente, es la autodefensa. Y la defensa de lo público es nuestra batalla. Y esta batalla, en los últimos días, la vamos a ganar o la vamos a ganar. Y somos muchos más de los que dicen, ¿y quién? Porque aquí lleváis días cerrados. En Breda llevan 90 días cerrados. He ido por Molins de Rey, he ido por comarcas iluminas, por comarcas de Tarragona, por comarcas de Lleida y a Tarragona. Y os puedo asegurar que en todas las particulares hay gente, más, menos, diversa, pero hay gente. Y además hay gente, y eso es muy bonito, por una vez, que se suman, de una forma confluente, a la defensa del sistema público. Desde distintos pelajes. Unos son de partidos políticos, otros no. Unos son de sindicatos, otros no. Unos son de gobierno que impede, otros no. Unos son de democracia real, otros no. Pero todo el mundo tiene, claro, que a la defensa de ser, la zona. Y esa es la actitud. Todo lo demás es un principio, que es el principio de la no requisidad social. A mí, a mí si me hablan de colesterol, sí, pero de la requisidad social, tampoco. Pero en todo caso, me lo explican. La requisidad social quiere decir que un gobierno no puede aplicar políticas que suponen ir para atrás en lo social, a menos que sea absolutamente imprescindible y no haya otro solución. Es evidente que hay otros soluciones. Y hay una reforma fiscal, que hay más que más tienen, y así es fácil. Una tercera acusación es la internacional. Una internacional, es decir, un poco fuerte. Pues sí, hay un tribunal de Estrasburgo, un tribunal europeo, y hay un tribunal de Naciones Unidas, que dice que los derechos humanos entre los cuales la salud son inviolables y que lo que ataque ese derecho es denunciado. Pero ella es una familia que ha dicho no. Yo no quiero denunciar a los médicos ni a las familias. Yo no quiero denunciar al centro. Yo quiero denunciar al Departamento de Salud, que es el culpable de que mi madre, que tuvo un antropoembolismo cerebral, empezó a correr en los hospitales y fui de hospital en un hospital. Fue de Calella, de Altrueta, Vallebrana y de Vallebrona al Clínico. Y al cabo de muchos días, de muchos, de demasiados días, le hicieron el cateterismo con la colonización, quien hubiera podido salvarla. Porque agarró parte y esta mujer la volvieron a abandonar y el riso. Si esta mujer la hubieran atendido antes de las calladas, os puedo asegurar que cabe con Salud, desde una perspectiva médica, que tenían 90% de probabilidades de salud. Por ejemplo, yo, ¿están de acuerdo? ¿Recordáis los americanos? Que dicen, el caso de John Smith contra la Administración del Estado. Bueno, pues el caso de Vallebrana de Talta contra el Departamento de Salud. Y vamos a ir. Los créditos de bancarios, los rescates, ¿no? Dirán. El Banco Central Europeo es el que manda. El Estado de la República. No pasa nada. Dejan de hacer préstamos, hacer créditos, a los bancos privados, al 1,5% de interés. Al normal. Pero no pueden hacer préstamos a los Estados. Se lo dejan a los bancos. Están en mi madre y se ahogan y el que rescatar no cabe. Al 1,5%. Bueno, esos bancos le dejan el dinero al Estado al 7%. Esta Constitución que cuando algunos viejos del lugar le decimos Nos gustaría que esté teniendo un rey. Nos gustaría mucho más tener una Presidenta de la República. Ni tocarlo. Es una Constitución. No se puede tocarlo. No os veis, no os veis, no os veis. Ah. Para ponerse hecho a ver, sí. Que cumpla la Administración y los gobiernos. Que cumplan sus leyes. Su Constitución. Su Estatuto de Autonomía. Sus leyes. Sus propias leyes. Que no las cumple. Pero hubo un congreso de médicos y biólogos catalanes en Perquiña en el año 75. Que hizo una definición que a mí es la más fuerte de la que más me encanta. Dice, salud es aquella manera de vivir. O sea, no es un momento, sino cómo se vive. Toda la vez. Feliz, solidar y pleno. Eso es. El igual que tenemos el techo este del Deciti. Para que determinados gobiernos jamás volvieran a un debate. Pero, bueno, dependiendo de medidas contra, que puedan suponer contra la salud pública de la gente o de la educación, etcétera, etcétera, sin haber habido primero un referendo. En Argentina, en el año 2001, diciembre de 2000, una subvención módula, por tanto, por cuanto le metieron lo del Corralito, porque las mismas medidas que estaban hablando entonces allí, son las que nos están metiendo aquí. Y el Fondo Monetario Internacional, que era eso. Dar dinero a los bancos, a ser los récordes sociales. El pueblo de la economía ha sido el de su sufrido. Y de rigor, a... Este dijo, mire, cuando alguien entiende algo es capaz de explicarse a su abuela, él explicaba la teoría de la relatividad y la entendía, y su abuela la entendía. Por lo tanto, si hablamos para que nos entendamos, nos entendemos. Dos, Freud, que sabía bastante de esto de psicoanálisis, dijo, la vida es fundamentalmente una de dos opciones, o lucha, o ir muriendo lenta. Compañes y compañeras, la lucha y la perla. Gracias por ver el video.